Entre la madrugada y la mañana de ayer se registraron cuatro fugas de hidrocarburo y un intento de ordeña de ductos que atraviesan Coatepec de Hinojosa, Santiago Tulantepec y Singilucan. Además de que policías de Tulancingo detuvieron al conductor de una camioneta en la que transportaba 300 litros de combustible robado. El secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval González, informó que a las 2.44 horas de ayer, mediante un vuelo de avión a 4.000 metros de altura, detectaron un intento de hurto de hidrocarburo en el ducto de 14 pulgadas, Tuxpan, Azcapotzalco, a 10 kilómetros del sureste de Tulancingo, cerca de la localidad de Bentoquipa. Encuentra aquí las noticias más importantes en Criterio Hidalgo y recuerda suscribirte a este canal y darle clic a la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos.